Rosario Vanessa Cuando tú naciste, tus papás y tus padrinos te trajeron a las aguas bautismales para que recibieras una vida nueva como hija de Dios. En aquel momento, ellos hicieron una profesión de fe en tu favor y un compromiso religioso en tu nombre. Esa misma fe y compromiso que te han hecho venir hoy ante este altar. Como tú ahora eres responsable de lo que haces, la iglesia te pide que ratifiques y renueves esa misma fe y ese compromiso de continuar tu vida cristiana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!